Voy a hacerme millonario, se los aseguro Sigan tirándome mierda mientras yo facturo Me siento monividente leyendo el futuro Ya detenga el humazón, parece un conjuro Voy a hacerme millonario, se los aseguro Sigan tirándome mierda mientras yo facturo Me siento monividente leyendo el futuro Ya detenga el humazón, parece un conjuro De repente me llamaron de la NASA ¿Qué pasa? ¿Qué se las has pasado de lanza? Hay mucho humo, mucho ruido en esta casa Reporta a la vecina que parece una madanza Me gustan los satánicos, se me pone pánico Cultivo más plantas que en un jardín botánico ¿Quién es la persona que está dentro del ático? Déjalo pasar, el córno no se ve simpático ¿Qué tengo que hacer para ser millonario? Dilo de una vez Está listo el pentagrama, tengo prendidas las velas Y amarrada la mujer Lo único que quiero a cambio es dinero Y buena hierba hasta envejecer Cusar de la fama, tener feliz a mi mamá Y todo el mundo conocer Ya no sé si esto es real Estoy volando entre el humo Ni aunque quisiera parar Voy a volar a Neptuno Ya no sé si esto es real Estoy volando entre el humo Ni aunque quisiera parar Voy a volar a Neptuno Voy a hacerme millonario, se los aseguro Sigan tirándome mierda mientras yo facturo Me siento monividente leyendo el futuro Ya deténgalo mazón, parece un conjuro Voy a hacerme millonario, se los aseguro Sigan tirándome mierda mientras yo facturo Me siento monividente leyendo el futuro Ya deténgalo mazón, parece un conjuro Tengo a tus putas forjando mis vlogs Te besan la nuca morro maricón Pase que pase mija mucho alcohol Estás con el gordo del maldito flow Flow maldito, plata o plomo como decía Pablo Seré millonario no siendo sicario Y tengo varios de esos callaos Cartucho activado Tú no eres ganga, escucha, tú no eres Tú eres palomo y no tienes mujeres Tú sigues viviendo con mami, ¿qué quieres? Hace tus quehaceres No sirves para esto, no tienes poderes Tú eres jodido hablador Solo hablas de los que lo tienen Patichapoy Yo tengo a demonios queriendo que me vuelva rico Si me voy al infierno no hay fallas Habrá perico Calidad musical, manito No, yo quiero tingreso Primero a Aster Aster Montana Ya tú sabes La Linux One Again La Linux One Again La Linux One Again Hasta dua, tres, NHS Y S Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.